Sí, sí se te ven los ojos llorosos, güey. Así son. Buenos días. El negocio que estoy emprendiendo es una compañía que ofrece un servicio inteligente que conecta conductores de aplicación con empresas para ofrecer el servicio de transporte para las empresas. No compito directamente con Uber o con Didi porque es complicado. Es un nicho totalmente distinto. O sea, tú haces transporte personal. Sí, transporte personal, de colaboradores o de paquetería. Empecé a buscar una plataforma que no me costara una inversión, que fuera gratuita. Y así fue como me apalanqué. Le gustó el servicio y pues a la vuelta de meses me refirió con otra franquicia. El flujo de efectivo es un tema que está muy fuerte para nosotros que afortunadamente uno de los socios con los que colaboro realmente es el que está soportando. Pero básicamente la idea es buscar cómo apalancarnos y dejar de depender de esto. Tú has referido de buscar apalancarse de un tipo de empresa como una Sofom o algo así. Está muy bien la idea, nada más que el costo de inversión pues es complicado los tiempos y sí está proyectado para en su momento hacerlo. Pero ¿cuál costo de qué? Tú deberías de arrancar. Si no quieres arrancar con toda una estructura nueva, tú tienes que empezar a convocar capital ya. A ver, lo que él dice y no sé si esa era de tu pregunta, o sea, ¿cuál era la pregunta entonces? Ahorita lo que estoy haciendo es buscar esa cadena de negocios para dejar de depender de ese tipo de... Bueno, no depender de una Sofom o así, sino que lo mismo es buscar otro tipo de servicio. Por ejemplo, un nicho que yo veo con los conductores de aplicación es que son conductores RIF que no llevan su contabilidad. Entonces ahora, aparte del servicio de transporte, les estamos ya ofreciendo el servicio de contabilidad y de esos mismos. Sin duda, sin duda, a veces hay unos negocios que son más ricos en flujo que otros y sin duda tener esa cadena te ayuda. Ahora, lo que es bien importante tener y lo vamos a hablar en el sistema 4 y 5 es asegurarte de que el negocio que hagas sea del mismo tamaño. O sea, que te metas en negocios que valen la pena tu tiempo. Por eso la cadena es del mismo tamaño, son eslabones grandes todos. Pero, antes de eso, yo creo que lo que vale la pena realmente responder en este segundo sistema es qué pasa si mi flujo de efectivo tiene un ciclo positivo. O sea, si yo no tengo forma de tener el dinero. En ese sentido, ¿qué pasa? Bueno, tienes dos opciones. O te endeudas con banco que te va a pasar lo que le pasó a un cuate que estoy dando en la mentoría personal del Masterman que me dijo un día, Carlos, vine contigo porque no puedo dormir, güey. Trae 400 millones después en deudas. Y dice, güey, me estoy tomando chocho es para dormir porque pues nada más un día no te pagan, güey. El sellito del unicornio no salió ese día, güey. Y pues imagínate lo que es una línea de crédito de 400 millones de pesos, güey. Estás hablando de intereses mensuales de cuánto, güey. Entonces, yo le dije, eso te va a matar, güey. Entonces, lo que dije, tú tienes que tener inversión, inversionistas con los que compartas el riesgo y el rendimiento. Entonces, este güey, por ejemplo, tiene un negocio de transporte personal. ¿Quién le interesaría invertir en un negocio de transporte personal? Levante la mano sin saber rendimiento. A nadie. Ok. Al rendimiento del 10% anualizado, ¿quién le interesaría el invertir en un negocio de transporte personal? A nadie. Al 15% de rendimiento anual? A nadie. Al 20% de rendimiento anual, ¿a quién le interesaría? Ok, ya empiezan las manos. Levántalas bien, levántalas bien. Ok. Levántalas. Tienes ahí cinco güeyes que le meterían lana a tu negocio si los números te permiten pagar un rendimiento del 20%. Entonces, lo que debería de pasar en los negocios en donde el flujo de efectivo es positivo, o sea, hay días en donde está perdido tu negocio, deberías de poder pagar con el margen el costo financiero que implica el apalancamiento que tú necesitas que no es del cliente. Lo dije muy rápido y lo voy a decir otra vez claro. Si el dinero no viene de los proveedores y el dinero tiene que venir de fuera, ese dinero cuesta. El dinero para mí es como cualquier otro insumo. Tabiques, hojas, plumas, dinero es igual, cuesta. Entonces, tú tienes que poder pagar lo que cuesta si lo ocupas. Es nada más. ¿Quieres comentar algo? ¿Y eso mediante la Sofón o qué sería el tipo de... Mira, lo primero que puedes hacer es abrir una Zappi. Las Zappi son herramientas muy versátiles, son empresas igual que la SACB pero que es una herramienta más versátil para tener diferentes tirajes de acciones. A ver, es una Zappi y pones un tiraje de acciones B específicamente para ese tema de capital y lo haces como levantamiento de capital ahí, en una serie B. Lo de la Sofoma es lo ideal, pero sí entiendo tu punto, levantar una Sofoma es capital, es tiempo, es regulación, es todo. Sí, entiendo eso. Pero arráncalo con una Zappi y que se vuelvan accionistas de una serie de las acciones, eso te lo puede hacer tu abogado de cabecera, no necesitas gran tema y no cuesta, o sea, digo, sí cuesta, pero lo que cuesta un abogado es hacer una empresa, no necesitas.